Hola a todos gente y como se encuentran? Y sean bienvenidos A la parte 2 de Goodbye Rebeca En que nos hemos quedado? Ya no me acuerdo muy bien A ver Creo que ahora tenemos que volver Al... Claro, tenemos la agenda telefónica La calcomanía 1 y 2 1 y 3, que no tengo El puto 2, no se donde esta Son 11 calcomanías Si no me equivoco, creo que lo vi en la página Eran 11 calcomanías Y los planos del laberinto Ahora preocuparlo Y que mierda, ah, una cosa antes que nada Ehm Acabo de ver un video, o sea Hace rato ya, no acabo Ehm, del creador del juego, Steven Gameplay Y... Goodbye Rebeca Ya tiene fecha de lanzamiento La fecha de lanzamiento del juego es El domingo 15 de febrero Si, el domingo 15 creo Ehm, o sea, creo que es domingo Pero es el 15 de febrero Así que estén atentos ese día Para poder descargar el juego Recuerden, está totalmente en español Y también tiene su traducción al inglés Así que, no se preocupen por el idioma Porque ya tenemos los dos idiomas universales Digo yo Muy bien, ahora vamos al laberinto del mal A jugar con nuestro Mascotas tiburón Tiburoncín Uh, ah, ah Ok Tiburoncín Uh, ah, ah Ya, acá estoy en el puto No, no, no A la mierda, a la mierda Tengo el mapa Ver mapa Pero yo tengo el puto mapa Ya tengo el puto mapa Yo me acuerdo que lo conseguí Ah, no es un mapa Solamente los planos Me cago en la puta ¿En serio usar? Planos del laberinto No sé dónde mierda estoy Acá está el sótano Ya, estoy en el A6 Entonces eso me lleva al A3 Y me cago en la puta No entiendo una mierda Ok Ya, pero Algo y algo Algo y algo Ya tengo algo como Como Seguir bien el juego Muy bien Eh, ya habíamos Habíamos visto esto Pero ya no sé Cuál es la imagen Que tengo acá No sé si es mi vida O algo Es como la imagen De una persona Pero en negro No sé muy bien Ya, y acá ¿Dónde llegué? Voy a ver el puto mapa De nuevo Eh, usar Ya, llegué Al Dos Al A2 Ok Al A2 Ya, ¿qué mierda hago? ¿Qué mierda hago ahora? Tiburoncín Estás aquí Voy a jugar Tiburoncín Está bloqueada Me pregunta ¿Dónde llevará El agujero de enfrente? Si tú no sabes, niña Yo tampoco Muy bien A la mierda No, acá Ah, ya me acordé Necesitaba una palanca Para esto Y no la encontraba Ah, voy por acá Ya, voy a ver De nuevo el plano Eh Salí por acá Estoy Debería estar En el A4 O A5 No sé muy bien Creo que en el En el A4 Voy por Voy por acá Acá es donde conseguí La cascomanía Acá está donde estaba Tiburoncín Ya no está Tiburoncín 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 No está el hijo de puta Y llega a la misma mierda Me cago en la puta Ok Está cerrada Ok Voy a ir para arriba Voy a ir para arriba Para ver que hay arriba Porque arriba Está el camino de arriba Por el De arriba Arriba Midones de gasolina Eh Ya vimos también Mierda Y Ok Tengo una llave No No voy a votarla Ni cagando la voto Ok Ya Tengo que encontrar una llave En alguna parte No sé si me quedó algo En la casa Creo que no Creo que revisé todo En la casa Solamente Me faltaba La llave De no acuerdo Donde Que tenía un Cangodo gigante Ya no me acuerdo Donde mierda estoy Ah Ya me guié Ya me guié un poco Cerrado de cal y canto Y Ok Acá llega otra parte Nueva Oh Ok ¿Hay algo? Esta silla Hay una forma De abrirlo Y tampoco Tengo la ganzúa Ya ¿Qué mierda Hago ahora? Ajá Ajá Ya Llegué por arriba No Sí Llegué por arriba Me cago en la puta Pero volví al mismo puto sitio Y tiburoncín ya no está Voy a guardar Sí De eso voy a guardar la partida Porque no sé qué mierda hacer Ahí está Un palo ensangrentado Coger ¿Para qué me servirá El palo ensangrentado? Un palo Consangrentado E impregnada ¿Me puede servir Para destacar algo? Ah Ya sé lo que puedo ocupar Para ese palito Me cago en la puta ¿Por qué no pesqué el palito antes? Don palo Me extraña su actitud Ya Eso es para la puta palanca Obviamente Lo siento Tengo un poquito de tos Ok Vamos por acá Voy a tomar un poquito de líquido Puede que en el video Donde salgo yo Se vean putamente cortados Y es porque está putamente nublado En serio Apenas salí del puto trabajo Se nubló Es como que ¿Vas a grabar el video? No Voy a nublarte El cielo Para que no puedas grabar bien Hijos de puta Putas nubes En serio Las nubes son malvadas Son malvadas Las nubes Ok Vamos por acá Creo que por acá Estaba El camino Hacia las palancas Si Si no me equivoco Era este Ay mi chico Que tan inteligente soy Pero nosotros usamos Nuestro palito Sangrentado Desatacar Ah Desatascar algo Y que mierda Desataco Y que mierda Desataco Ya Ah Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé que puedo Desatacar Acá Vamos a No No Y no me sirve La mierda Y me servirá Para el mueble Que está cerrada Ok Hay un mueble Creo que por acá Ah 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 Pero me puede servir Para los bidones Creo No ¿Para qué me sirve El palo de mierda? Y estoy dándome Putas vueltas Ok Cerrada de calicanto Acá Esto me puede servir Por acá Si Si hay forma De abrirlo Tengo mi palito Mágico No Me cago en la puta Palito mágico Me traiciona De nuevo Y acá Y acá Ah Pero si puedo Usar el palito No ¿Para qué me sirve La mierda de palo? Ya Eh Ya Voy a ir por el otro lado Si no encuentro nada En ese lado Haré un corte Y lo voy a poner Cuando sepa Qué mierda hacer Pero primero hay que averiguar No creo que me pase lo mismo Que voy a Ichiro Modestive Donde Dije que iba a hacer el corte Hice el corte ¿Y cuánto me demoré? Un segundo Dos creo Ya No he ido por arriba Porque por arriba Tengo también Una parte para guardar Eh De nuevo El El hijo de puta Ok Acá hay algo ¿No? No Ya vamos por acá Voy a seguir por arriba Es que si llego Al mismo puto lado Me cagaré En la puta madre Pero no sé qué mierda hacer Porque llego al mismo puto lado Ya no está Tiburoncín Antes de Tiburoncín estaba acá Y ya no está el hijo de puta Me estoy dando vuelta Me estoy dando vuelta A lo imbécil A lo bestia Ya a la mierda A la mierda Todo Muy bien Voy a hacer un pequeño corte Y lo voy a poner Cuando sepa Qué mierda Hacer ahora Muy bien Nos veremos en tres Dos Uno Muy bien Y volvemos Ya supe para qué servía el puto palo de mierda Era para usarlo en el mueble de acá Me cago en la puta Armario abierto Ya no necesito el palo ensangrentado Ensangrentado Uy me cago en la puta Me trabé Lo tiraré Encontré Una radiografía De un cráneo Me la llevaré Ok Para esta mierda lo hice Solamente ese palito de mierda Lo ocupe para esto Muy bien Vamos a ver La radiografía Una radiografía de un cráneo diminuto Podría servirme para abrir una puerta con seguro Mmm Una puerta con seguro Guardar partida Creo que ya sé Qué puerta me puede servir Vamos a usarla de acá Me cago en la puta Voy a apagar esta mierda de nuevo Y ponerla de nuevo Ok A ver Acá Ya Una puerta diminuta Si no me equivoco Voy por acá Y Voy a ver los planos de nuevo Mmm Ya Tengo que ir por arriba Claro Tengo que ir por la parte de arriba Y acá ¿Qué me encuentro? Voy a ver de nuevo el plano Ya Debería haber una puerta acá Puerta que no hay Me cago en la puta Te quiero una llave Mmm Ajá Ya pero por último Puedo usar esa tarjetita de mierda Para abrir esto Mmm No ¿Y para qué me sirve la llave de mierda? Mmm Mmm Llega acá ¿Me puedes ir para esto? No Ajá Mmm Y ahí ¿Y para qué mierda me sirve esto? Ya vi por acá Me faltaría ver Por la parte Porque hay otra puerta Que está sellada Que si no me equivoco Es por acá Claro Claro Es la puerta Es la puerta de acá No Y Me quedaría solamente la casa Porque creo que hay puertas Que me faltaron ver en la casa Pero me faltaría Me quedaría solamente esa Así que acá no encuentro nada Cerrada de calicanto Y abajo Ok Ah ¿Me puedes ir para acá? No ¿Y para acá? No Mmm Ya Yo me acuerdo Que había una puerta Que no podíamos abrir en la casa Y creo que estaba sellada Creo que nos puede servir para esto La puerta O por acá No Ya Vamos a ver de nuevo la casa Porque creo que me falta Por ver una puerta Me ha salido un puto screamer Ok Creo que me faltaba acá No Acá No La puerta de acá No Obviamente no puede ser esa Porque esa es la puta entrada Yo me acuerdo que faltaba una puerta O algo Para esa No Mmm Ya Este es el baño Y acá tenemos Acá también nos falta una puerta Mmm Mmm Y acá Mmm Ya ¿Cómo uso el puto? Mmm Acá no nos falta nada Arriba nos falta algo No Ah La habitación de De nosotros Claro Has abierto la puerta Con la radiografía Bien Vamos bien Oh Mi habitación Mi linda habitación Aquí no hay nada De interés Es mi osito Es mi osito de peluche Hace mucho tiempo Que ni lo toco Qué extraño Tiene una pequeña marca Con una X En el estómago Debería llevarme Mi oso de peluche Sí Llévatelo Llévatelo Para que te ayude La cama de Rebeca Se debe ver hermosa Durmiendo Me cago en la puta ¿Por qué me sale un hombre? No ¿Es verdad? Me cago en la puta Rebeca se volvió Rebeco ¿Cómo sería El nombre de Rebeca en inglés? Rebeco ¿No? En masculino Rebeco ¿No? A la mierda No ¿Qué le voy a pasar a esta mierda? No sé quién es ese tipo Abrir armario Lo único que hay en este armario Es un alambre Coger Sí Y no hay nada por acá ¿Y el alambre para qué me puede servir? Para abrir algo No me digas Hijo de puta No me digas Ya no hay Una puta mierda acá Ok Para abrir algo Ah Podría usarlo para abrir La habitación Algo en la habitación De mis padres Creo que acá tengo algo de acá No ¿Y acá? No Ok No me sirven una mierda acá Y Tengo otra puerta Acá No No Y No Muy bien Conocimos el lado escudo de Rebeca Realmente Rebeca no es mujer Sino hombre Ya que salió ahí como hombre Rebeco Así le diríamos Rebeco ¡Ay mierda! Ok ¿Hay que guardar en esta mierda? ¿Hay que guardar? Ya vamos a ver si acá faltó algo No No faltó una mierda acá Parece que Todavía hay que ver algo en la casa No hay que ir todavía a los Al laberinto No 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 voy a llamar a la mierda Ajá Ajá Y se cayó la puta linterna Voy a ver si puedo Tengo que matar al oso No Ah Podría usarlo acá Claro Usar alambre para abrir a la cena Encontré unas tijeras Coger Y las tijeras obviamente Me deben servir para Usar tijeras en el oso de peluche Sí Obviamente Es algo más fácil Lo más lógico Tomar un poco de elixir Encontré llave pequeña Dentro del estómago del osito Desecharé las tijeras Y me quedaré con la llave Ok Claro Descuartizamos al pobre oso ¿Y para qué me sirve la llave? La llave pequeña Una pequeña llave marrón La he visto antes en mi casa Debería usarse aquí dentro Ok Ya Tenemos una llave ¿Y será para acá? Usar la llave pequeña Encontré disolvente Me lo quedaré Y desecharé La llave ¿Y para qué mierda Me puede servir el disolvente? Eh Para abrir componentes De una imagen distorsionada Borrosa Mmm Ah Ya sé para qué Ya sé para qué Me puede servir Voy a guardar primero Ah Ahora todo Tiene sentido Todos los putos puzzles ¿Qué fue eso? Parece como si Hubiera venido El sótano Tengo miedo De volver allí No sé qué hacer No vas a volver Hija de puta No vas a volver A esta mierda Acá No Y acá Un disolvente ¿Para qué me puede servir El disolvente? Para algo me debe servir El puto disolvente ¿Y para acá la manzana? No ¿Y para acá? No ¿Y el disolvente ¿Y el disolvente para acá? No Mmm Hay algo que me faltó ver Que tenía una puta imagen Obviamente no hay que volver Al puto sótano O sea La mierda Acá falta otro cuadro Acá tenemos otro cuadro Acá tengo otro cuadro Y si el disolvente Para la habitación Del padre ¿Puede? No No a la mierda Acá no hay nada más No sé qué mierda hacer No sé qué mierda hacer Porque nada puede malir Sal Voy a guardar primero Antes de ir para allá Ahora Ahora Viene el ataque cardíaco Más grande de la historia Oli Oli Guas Acá te vi una mierda Oli 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 No, no hay una puta mierda Ya Me faltaría ver La La El pijama del El padre de Rebeca Porque creo que Se podría usar el disolvente Para eso Ok, acá Eh Eso es el disolvente No tengo En donde usar el disolvente Ah Ya ¿Para qué me se...? Ah Pero Que me borró el disolvente De mierda Ya A la mierda Voy a poner fin del juego Ir al título Voy a tener que hacerlo Porque me Me cagó la hija de puta Eh Ok Tengo el disolvente ahora Bien Ahora Destruido Lo... Na 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 Estoy hablando Putamente mal Como que me estoy trabando mucho No sé por qué mierda En serio Estoy putamente mal Del puto cuerpo Muy bien ¿Qué mierda pasó acá? Ah Encontré llave de laberinto A9 Coger Sí Ya Vamos a guardar Guardar partida Obviamente Muy bien Guardamos Y... El 9 A9 ¿Cuál es el A9? Vamos a usar Ya Ya sé cuál es el A9 Tengo que ir primero a la 12 Luego a la 7 Yo me entiendo Yo me entiendo No se preocupen Lo... Lo raro es que ya no está Tiburoncín Y Tiburoncín era nuestro amigo Nuestro amigo que Nos... Nos ayudaba en todo Y ya no está el hijo de puta Ok Voy a ver si la llave Ha sido para esto Has... Has abierto la puerta Con la llave correspondiente Ya Estamos en un nuevo sitio ¡Ay! ¡Hay un muerto ahí! ¡Oh no! ¿Quién es esta persona? Tengo miedo Es la primera vez Que veo un cadáver Yo he visto muchos Eh... No es que sea un asesino Pero... Trabajé en algunos... En ciertos lados Donde tenía que ver gente muerta Un momento Tiene algo en la ropa Pero si es mi collar El que mi mami me regaló hace dos años ¡Ladrona de mierda! ¿Por qué mi collar está aquí? Si yo siempre lo he tenido guardado en un cofre especial Porque descubrieron que eras hombre y te chantajearon ¡Rebeco! Todo esto me confundo mucho más Este laberinto realmente me da miedo Cada paso que doy Me muestra cosas realmente extrañas Añadir collar en el inventario, sí Hija de puta ladrona de mierda Menos mal que estás muerta Ya no me importa este cadáver Ya te... Ya te quité el collar Hija de puta Eh... Es la primera vez que veo un cadáver Ya no importa el cadáver, claro Un... Es una niña que ve un cadáver, claro En vez de... ¡Oh mierda! Y quedarse traumada de puta por vida Eh... Ya no me interesa el cadáver En serio Collar Eh... Me ha abreciado collar de perlas A la mierda Oh, aquí hay algo Encontré una palanca Coger bien Tengo la puta palanca Y acá hay puta mente sangre O sea, va a haber algo malo Eh... Vamos a ver el plano del laberinto Estoy en el A9 Así que voy a llegar al A8 La puerta requiere un código para entrar Encontré un código que decía 25 de mayo Voy a ver si me puede servir eso Eh... Enero Febrero Marzo Abril Mayo Claro... No Y si es 0525 Ya, no sé qué mierda el código Pero tengo la palanca Y eso es bueno para mí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos, cómo Vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra ¿A dónde vamos? A guardar ¿A dónde vamos? A guardar Eh... Ok, guardamos Ah, ja, ja, ja Oh Ya, ya Ahora los puzzles están putamente fáciles Ya terminé el puzzle ¡Hijo de puta! ¡Tiburoncín! ¡Ah, no! ¡No, hola, tiburoncín! Me quería atacar, tiburoncín Y aparte estamos... Ya me acordé Estamos jugando en modo veterano ¿No me acordabas de eso? Somos putamente pros Porque estamos jugando en modo veterano Nuestros nervios son de hierro Oh, sí Ya, acá están las palancas Me cago en la puta No eran acá las palancas Ya, eran acá Tururún 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 Acá estaba la palanca Coge palanca No, no, no Ya, ¿cómo era la mierda? No Era La de arriba Es la que sigue a esta Ah, ya, ya Ya, era... Sí Sí Ya, era acá No sé qué mierda hice Pero parece que hice algo Ajá Ok, vamos para acá Ya, vamos a mover todas a un lado Ya, parece que Ya, el inicio de los tiempos O sea, esta primero Después La de abajo es la que sigue A la de la derecha Ah, o sea, después es esta Y después sería esta Y después esta No, a la mierda Entonces es esta 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 Y sería esta Ahí está Ahí abrí la mierda Ok Ya, seguramente abrí la puerta Claro Oh Si me encuentro tiburoncín Me cago en la puta Es una calcomanía De esas pegatinas Que vienen en las cajas de cereales Para coleccionar Mi amigo Rodrigo Se mantiene coleccionando Estas cosas Creo que podría llevarme Las que me encuentre Para regalárselas a él Claro Está en un puto laberinto Con un tiburón gigante Mutante come hombres Hay mucha sangre Encontró un puto cadáver Hay puzles terroríficos Su casa está abandonada Y no Ella se preocupa De encontrar las pegatinas Para su amigo Rodrigo Hija de puta Coge calcomanía Ok ¿Cuántas calcomanías tengo? Oh, encontré la número dos Estoy puramente genial En este juego Las puertas cerradas Desde el otro lado Ok Y Ya ¿Dónde estoy ahora? Creo que estoy En el A11 Debería estar en el A11 Barriles sellados No sé ni para qué Sigo mirándolos Porque algún día Alcundarás algo ahí No, no, todavía no Todavía no Primero lo primero Vamos a inspeccionar Toda esta mierda Ok Encontré una fotografía Algo borrosa Pero si es Es mi papá Qué raro Que hace una foto De mi padre En este armario Me llevaré esta foto Ah Seguramente ahora Puedo usar el disolvente Hay algo de la foto Que se ve muy borroso Es como un código Ah Ahora puedo usar El puto disolvente Sí He logrado mejorar La imagen de la foto El código impreso En la foto es 9431 Eh Seguramente Para el código Que teníamos antes Me va a aparecer Una mierda acá Me va a aparecer Una mierda acá Ok No, no me ha presionado Este broncín Ya no aparece En mi vida Ya no quiere estar En mi vida Ok Voy a guardar No, a la mierda La vida y el mundo Hay que guardar Para sobrevivir Para sobrevivir Hay que guardar ¿Por qué? ¿Por qué hay que sobrevivir? Por eso para sobrevivir Hay que guardar ¡Ah! ¡Tiburoncín! ¡No! A la mierda Me voy por otro camino ¡Tututututu! Es un puto laberinto Así que debe haber otro camino No Ay, me cago en la puta Voy a tener que ir por acá Ya Tiburoncín ¿Dónde estás Hijo de puta? Te voy a dar Tus nalgazos ¡Ah! ¡No! Mírame Ese va a hacer la pinta ¡Uh! Soy un puto pro Contra Tiburoncín Tiburoncín No pudiste conmigo Eres un hijo de puta ¡Uh! Muy bien Guardamos Ya tengo el código Guardar partida Desea guardar la partida Así Y ahora Vamos a entregar Poner el código Era 9431 Si no me equivoco Turururún Tururún Tururún Era por acá No Entonces era por acá Me cago en la puta ¿Dónde era la puta puerta de mierda? Era por acá Creo Creo yo Era por arriba creo Tururún Me falta la puerta Ah, ya Era esta la puerta Ya Y acá Ahí está el cadáver de mierda Ladrón de mierda Ladrón la hija de puta Y Acá el código 94 Eh 31 Código 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 Es que este laberinto Es putamente Acá hay algo Encontré una ganzúa Sencilla A coger Bien Tengo la ganzúa Una cama En estado desplorable Además de sucia Tiene huesos Parecen ser De un hombre De más de 40 años En serio Hija de puta O sea Ya ve huesos Y Es un tono Forense de mierda Es como Oh Parece que los huesos Son de una persona De 40 años de edad Era calvo Medía un metro ochenta Y tenía Y cuando murió Tenía Un poco de lechuga En el diente Hija de puta En serio Yo veo huesos Huesos Y que son huesos Pero huesos Para mí son huesos A la mierda La edad del tipo Mejor miro para otro lado Encontré una fotografía De mi cumpleaños Que extraño No recuerdo que me hayan tomado Esta foto Jamás estuve sola En la cocina Todo el tiempo Alguien me estuvo acompañando En este caso Mi madre ¿Por qué Ella no aparece En la fotografía? Porque tal vez Ella te tomó la foto Hija de puta Ok Ay Pero no Pero esa foto Es putamente Es como una foto De techo O sea Que mierda En serio A mi me sacan esa foto Yo pienso inmediatamente Que tengo una cámara oculta En la casa Me llevaré la foto Tengo que guardar La tengo que guardar Muy bien Podría hacerme útil Más adelante ¿Qué hace aquí Esta pantalla? Me hace suponer Que en esta Carrecámara Tenían vigilando Algo O alguien Ok Ya Ya vi lo que tenía que ver acá Seguramente Era la asesina de mierda Que murió O sea La ladrona de mierda Ya Tengo la ganzúa Y la ganzúa Me sirve también Para otra cosa No me acuerdo muy bien Para qué Pero me sirve Para algo Ya Tengo que irme Para acá Voy a guardar Primero ¿Qué puerta Neces... No mierda Mierda Voy por el otro lado Me cago en la puta Ya Había una puerta Que necesitaba una ganzúa No me acuerdo cuál era Pero no la necesitaba Creo que era esta de acá No El juego El juego tiene Algunas cosas muy Como propias de Del estilo que tiene el juego ¿Cómo se llama el juego? Se me olvidó Autopsia Pero tiene un toque como Más fantasmal el juego Ok Era por acá Guardamos Ya vamos a ver La última parte del juego Porque creo que llevo Como una hora jugando Literalmente Ok Últimamente he hecho varios juegos Más de 30 minutos Eh No ¡Ay mierda! ¡Aaah! ¡No! ¡Qué tiburón! ¡Sí! ¡Corre putamente rápido! Eh Había Me falta una parte Donde tengo que ver La ganzúa Ah Eh No sé por qué estoy jugando juegos de Más de 30 minutos Lo que pasa es que no No he medido bien la alarma Tengo que medir bien esa mierda O buscarme un puto cronómetro Porque la idea no es hacer Dos partes de Cuatro horas y media Si puedo hacer Vaya Pequeñas partes De 30 minutos Ya Llegamos acá No Acá ya vi Claro Acá ya había visto Ya me falta Una parte por ver Y el puto tiburón Sin No me deja tranquilo Ni para desayunar Ni por si acaso Me deja tranquilo El hijo de puta Yo me acuerdo Que hay una puerta Acá hay algo No Que le faltaba Que tenía que usar Una ganzúa Para abrirla Pero no me acuerdo Donde está Creo que era por acá Ya Esta puerta ya la abrí Creo que era por acá La puerta Va a aparecer Va a aparecer el puto tiburoncín De mierda 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 Uy Me tanqueó el hijo de puta De broncín No lo hagas El hijo de puta Me mató Uy Una tumbita Muy bien Menos mal que guardé En serio Ya Hay una puerta Que necesita la ganzúa Y la voy a buscar Esta va a ser la última oportunidad Si me mata de nuevo El hijo de puta A la mierda No Tiburoncín Ok Ya Acá era la puerta Acá era la puta puerta Usted la ganzúa Para abrir puertas Si Ya me encontré Ya no necesitaré La ganzúa Sencilla La tiraré ¿A dónde conseguir la ganzúa? Mierda ¿Otra vez tú? No es así Eres tú Buscando respuestas Donde no las hay ¿De qué estás hablando? Vives en la negación Sabes lo que está ocurriendo Y te niegas a aceptarlo Si sigues buscando En donde no debes Será demasiado tarde para ti Y nunca podrás volver A ver a tus padres Ellos no pudieron haberme abandonado Tiene que haber alguna explicación lógica A todo esto Rebeca O Rebeco Recuerden Vimos a A Rebeco hombre Rebeco No sirve de nada actuar de esa manera Deja de hacerte la víctima Tú sabes perfectamente La razón por la que Cual ellos Ya no están aquí Ah No sé ¿Quién diablo ¿Quién diablo eres tú? Ya deja de atormentarme Además ¿Cómo logras entrar? En mi casa Y en este laberinto Creo que solamente algo Te hará recapacitar Pronto lo sabrás Ok Gracias Espectro de mierda Ya Parece que algo hicimos Con nuestros papis Que por eso no están Y nos abandonaron Pero no me acu... No nos acordamos Así que a la mierda ¿Quién será esta niña? Hay algo en ella Que no me da De confianza Oh Nuevo 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 música de fondo Aquí no hay nada de interés Ya ¿Y acá dónde estamos? No No sé dónde mierda Estamos acá Ya Acá estaba Eh No No sé dónde mierda estoy A la mierda No sé dónde estoy Oh Un barril lleno de agua Nada importante Oh ¿A que hay algo? Oh Pero esto que mierda, eh Encontré Foto de mis padres Coger Pero ¿Qué es esto? Oh Oh Creo que Mis papis No saben sacar fotos En la oscuridad No saben que hay que Prender la puta luz O usar el puto flash Siluetas Tan solo siluetas ¿Por qué? What? Oh 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 ¿Por qué de repente Ahora estoy en mi habitación? Tengo mucho miedo Si tan solo mis padres Estuvieron aquí conmigo No entiendo Nada de lo que me pasa Quiero que todo esto Acabe de una vez por todas Dios ¿Qué tengo que hacer para volver a ver a mis padres? Los quiero ver ya Los extraño mucho Nunca en mi vida Me había sentido tan sola Pero no puedo darme por vencida Encontraré una manera de resolver todo esto Ok Tal vez debería Intentar salir de la casa Y vestirme como chico Si soy un chico Ya que Me llamo Rebeco Y En mi cama se demostró que era Rebeco ¿Alguien podría darme una respuesta a todo esto? Vamos a bañarnos primero La cara Ahí está Rebeco Seguramente un personaje que va a salir después Porque dice La cama de Rebeca Se debe ver hermosa durmiendo Debe ser un personaje que va a salir después Y que parece que vamos a ocupar Spoiler Modeon Ese es el mayor spoiler de todo El book Lo vamos a nombrar El book spoiler Si Lo nombraremos el book spoiler Un aplauso al book spoiler Aplausos Oh Está sonando Mi teléfonito Pero yo primero guardo Muy bien Guardamos Y Lo vamos a dejar hasta acá Ya avanzamos mucho en la historia Así que vamos a dejar el teléfono Para la intriga Muaja Muaja Muy bien Esto fue la parte 2 De Goodbye Rebeca Abrimos muchas puertas De la De laberinto Abrimos unas cuantas puertas De la casa Descubrimos un book spoiler Rebeca es Rebeco Eh Tiburón si nos mató Parece que Íbamos a jugar con él Y él se Propasa un poquito Y Hay un Espectro de Rebeca De la misma Rebeca Que nos está diciendo Que nosotros sabemos Por qué los padres se fueron Pero no sabemos realmente Porque todavía no Llegamos a esa parte de la historia Y Parece que nuestros papis y mamis Nos saben sacar fotografías Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete si no estás suscrito todavía al canal Cállate mierda Déjame hablar No No Celular no No Oh hijo Timbre de mierda Muy bien En que iba A suscríbete si no estás suscrito todavía al canal Recuerda Subo videos muy seguido Dale me gusta a la página de Facebook Para que estés saltando del canal Y todo lo que hago Y nos veremos en la siguiente edición Muy bien Recuerde Eso ha sido todo Recuerden Mañana tendremos Creepypasta Esta vez voy a intentar todo lo posible para subirlo Y Nuevo juego O puede ser el especial La Lismar Estoy viendo Cuál de los dos subiría mañana Creo que Lo más probable será nuevo juego Y si es el juego Va a ser un juego de terror Si señores Voy a intentar grabarlo en la noche Pero será un juego de terror Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye TELÉFONO DE MIERDA TELÉFONO DE MIERDA TELÉFONO DE MIERDA